Listo, ahora no venderé uno, solo queda esperar que Darkrai prenda directo. Una hora después. Darkrai no está prendiendo directo. Mierda. No puedo emocionarme porque sé que has actuado y que en el fondo ellos están cagando de risa al decir sus monólogos. Ok, ¿qué? Suerte con tu problema que te impide disfrutar cualquier historia de ficción. Supongo que no ves ninguna peli, no ves ninguna serie, tú para pasar tu día te vas a la calle, al parque, te sientas en un banco y rezas porque haya alguna pelea entre borrachos o porque se tropiece algún niño o porque atropellen alguna viejecita, ¿no? En plan, tú pura realidad. Eres un reality enjoyer. Vale, tú si ves algo en la tele, pues solo realities, ¿no? Te ves gran hermano, supervivientes, ahí. Pura pinche realidad, ¿no? Es que...